Lavado de dinero piden que se investigue accionistas del Grupo Clarín. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, reclamó fijar la responsabilidad de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto, José Aranda y Lucio Pagliaro, en la transferencia de 940.000 dólares. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, realizó una presentación judicial para que se investigue a los principales accionistas del Grupo Clarín por lavado de dinero luego de la información revelada por Tiempo Argentino sobre un millonario giro sospechoso a una guarida fiscal por parte del Multimedios. Asimismo, fuentes judiciales confirmaron que la unidad antilavado se encuentra colaborando con el fiscal de la causa, Miguel Ángel Osorio, sobre el pedido de embargo por 800 millones de pesos que formuló la unidad de información financiera en base al incremento de las declaraciones patrimoniales de sus directivos que dispararon las alertas por posible lavado de activos fruto de una maniobra financiera en perjuicio de los fondos entonces administrados por las ex AFJP. La Procelac, que conduce el fiscal Carlos Gonela a través de lo que técnicamente se denomina remisión, consideró ante Osorio que corresponde investigar a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto, José Aranda y Lucio Pagliaro por la transferencia a Bahamas de 3.053.784 pesos, equivalente entonces a 940.000 dólares. Esos fondos fueron girados el 23 de octubre del 2008 y regresaron al país bajo la compra de Bódem 2012, lo que motivó que la AFIP confeccionara un reporte de operaciones sospechosas R.O.S. número 6.938. Luego de que la información fuera revelada por el diario Tiempo Argentino, el área operativa de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la Procelac a cargo de Omar Orsi, realizó la presentación judicial contra distintos accionistas del grupo Clarín Sociedad Anónima por la realización de maniobras susceptibles de ser consideradas como legitimadoras de activos de procedencia ilícita. De esta forma, Procelac le pidió al fiscal Osorio que amplíe el objeto procesal y se investigue a la empresa GC Dominion Sociedad Anónima, desde donde partieron los fondos que se transfirieron desde una cuenta del banco Mariva Sociedad Anónima hacia otra radicada en el First Overseas Bank Limited, FOBAL, de Nasú, en las Bahamas. Ese país es considerado por el GAFI como una guarida fiscal por tener bajos o nulos controles tributarios. La misma medida fue solicitada para sus socios directores, en donde se mencionó puntualmente a Herrera de Noble, Mañeto, Aranda y Pagliaro. En la misma presentación, y luego de haberse certificado que ante el Juzgado, lo criminal y correccional federal número 9, Secretaría 17 tramita la causa número 4381 barra 12, se pidió formalmente la acumulación de ambos expedientes por guardar íntima vinculación con los hechos estudiados. Esa causa, con la que se solicitó la unificación, se encuentra bajo la órbita del juez federal Luis Rodríguez e investiga una maniobra de lavado del grupo Clarín por más de 8 millones de dólares. La carátula de ese expediente, en el que la UIF es querellante, investiga un giro que involucró a una empresa controlada por Clarín radicada en el estado de Delaware, en los Estados Unidos. Una jurisdicción en la que las compañías no deben rendir cuentas sobre el origen de los fondos y se encuentran exentas del pago de impuestos. Fue iniciada a partir de una denuncia de la AFIP en el marco de la causa número 9232 barra 08, radicada en el juzgado por entonces a cargo de Sergio Torres. Allí la UIF presentó el análisis de Ross, dando cuenta de una posible maniobra de lavado de activos realizada por esa firma en el año 2008, en la que realizó una operación de venta de acciones cuyo pago se intentó justificar a través de un supuesto crédito otorgado por un banco internacional a una empresa creada un mes antes y con un capital de 100 dólares. La firma denominada GCSA Investment LLC intentó justificar el origen de los fondos que superaban los 8 millones de dólares con la toma de préstamos del exterior sin aportar ningún tipo de documento que la respalde. Entonces, el banco Credit Suisse de Londres y el Fobal nuevamente formaron parte de la operatoria junto a Cimeco y Arte Gráfico Editorial Argentina Sociedad Anónima, estas últimas controladas por el grupo Clarín. Si el juez acepta el pedido de la Procelac, tanto GC Dominio como GC Sociedad Anónima Investment quedarán englobadas dentro de una misma investigación que tiene como eje la presunción de que existía una infracción a la ley de lavado. El objetivo de la remisión es que Osorio amplíe la base de su imputación con los nuevos elementos aportados por la UIF. Según confirmó Osorio a tiempo argentino, la causa por el giro millonario de Clarín y por las declaraciones patrimoniales de sus principales directivos se encuentra en pleno trámite. El fiscal ya había solicitado la colaboración de la Procuraduría Antilavado para que dé soporte al análisis de la ROS. Fuentes judiciales aseguraron que ahora se está evaluando conjuntamente el pedido de la UIF para realizar un embargo preventivo sobre los bienes del Grupo Clarín por una cifra cercana a lo que se calcula fue el monto de la defraudación, 799.616.396 pesos. La información lavado de dinero piden que se investigue a acción.